Bueno, esto para mi hija hay que cantar. Yo no puedo comer tanto mucho. ¿Cuántas cosas para caer? No puede comerse, no da la coña. Vamos a ver, ¿dónde estábamos? Sí, el mapa numeral. Lilian, uno. Se tiene que ser un lado, se tiene que ser un lado. Marta, uno. Y también, el paralelo. Ah, claro. A ver, veamos. Ahora somos capaces después de estar. Todo tiene un principio y un fin. Aquí les dejamos vuestro recorrido. Sensaciones y sentimientos trasladados en imágenes. No, no. Qué bonito. Qué bien es. Está visita a mí. Será bien. Es lo mismo, ¿no? Sí. No. Ah, no, no, es lo mismo. No, no. Es toda tu bola. Es laIP. Oye, pero el mío tiene... Trampa. No se está en tu alrededor. Calla, ahí se sabe. ¿Está bien? Ven, sí. ¿Cómo está bien? ¿Qué sabíamos? ¿Qué era para ti? No, no. Se me ha puesto muy difícil. Claro, pero... ¿Calla, si no se da a mí, pero... Pues este, a ver, que les pueda abrir. ¡Qué guay, tía! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué puta madre, tía! No, 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 de verdad, es que esto sí que es un regalazo para siempre, tía. ¡Joder, puta madre! Perdonadme, eh. También sé hablar bien, eh, pero... Gracias, tío. Muy bonito. Muy bonito. Muchísimas gracias. Así es, los médicos y las enfermeras. Estoy acostumbrada que me la hagan todo. Bueno, bueno, así es. Bueno, bueno, así es. Si las grandes estrellas tienen una, hemos pensado que vosotras no pueden ser. No, 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 no. ¡Oh! ¡Qué interés! Es que el tuyo lo han hecho mal, Agustín. No sé quién ha sido, pero... ¿Més? Va, la cámara apunta. ¡Bien! Arriba ponemos. Al revés. Lo leemos para las que no hayas visto. Un puesto de afecto y reconocimiento de los fans al interpretar a Maka y a Ester en Hospital Central durante tanto tiempo. Gracias por todo. Y es... Una estrella. Una estrella. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Aquí, aquí, aquí. Enseñame la planta. Ay, pobre, estoy. Aquí, aquí. Vamos con el tres. ¿Qué es esto? Es un toma de caramelo Esto es como barrio sésamo Sí, es que nosotros no vimos todos los capítulos Nosotros no vimos todos los capítulos Nosotros no vimos todos los capítulos Y yo vi arriba, ¿no? Aunque sabemos que vais a tener éxito Una ayudita nunca viene mal Un chequeño Pues tú no hablas Por lo prometo que todas las tiradas Ahora te lo enseño ¿Aquí viene cuando la ves? ¿Aquí te vayas? Mirad que me ha salido Se ha salido ganando Ahora ya está ¿Viene con un... esto? Hay que abrir más y leer más cuestiones No, eso no es para vosotros Para que nosotras se haga A consejos prácticos Conjuro Claro Aquí había aprendido una cosa muy interesante que os cuento Hay que trabajar con la regla de la sangre ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es muy malo Sí, me ha salido muy malo No, 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 no Para regar Las plantas No, bueno ¿Aquí es serio? Para hacer uso del 5 Para hacer uso del 5 El último regalo Del 5 El 5 El 5 Para hacer uso del 5 El 5 No, no, no. 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 No, no.